Ciudadanos residentes en el Distrito Nacional se quejaron nuevamente de las constantes tandas de apagones que reciben diariamente y manifestaron su desacuerdo con el aumento de la tarifa eléctrica cuando no reciben un servicio de calidad. Oye, por ahí en la sala llegan a las 9 de la mañana y son las 5 y las 6 de la tarde y no llegan, no siempre. Hay más o menos, a veces se van, dura un buen rato y a veces dura mucho para irse. Sin embargo, Ana Nibar, también residente en Huachupita, manifestó que para ella el servicio ha mejorado bastante y cuando se suspende la energía eléctrica se debe al fallo de algún circuito. Bueno, se paga la luz y se recibe el servicio 24 horas. Como ya había dicho, cuando la luz se suspende porque hay algún circuito dañado, que tienen que desconectarlo obligatoriamente, pero solamente eso, de ahí después la luz se está portando bien. El pasado lunes, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marrancini, expresó que de 59 transformadores de potencia que tiene de sur, 25 sufren sobrecargas, lo que se traduce a un déficit de 42.37%, al igual que de este, que de 65 transformadores de potencia, 29 experimentan sobrecargas, lo que representa un 44.62%. Mientras, el descontento de los ciudadanos sigue aumentando y lo reflejan mediante protestas, huelgas y quema de neumáticos en medio de las calles. Para Noticias de Último Minuto, les informó Arely Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.deultimominuto.net.